Era cosa de tiempo para que finalmente ocurriera esto, tras los anuncios de Gabriel Boric de hacer una reforma al sistema de pensiones para eliminar por completo las FP de manera gradual, era más bien inevitable y acaba de ocurrir que empezaron a haber respuestas ante esto y la respuesta que se ha dado viene desde la centro derecha con un novedoso proyecto de ley que implicaría el retiro y esta vez de verdad el retiro porque había unos retiros del 100% que no eran ciertos pero el retiro del 100% de los fondos de FP y de verdad y hecho en etapas retirándose no todo el dinero inmediatamente sino al principio un 50% y pasado un tiempo un otro 50% para evitar una alza muy fuerte de la inflación aunque igual ocurriría y es un proyecto que viene en particularmente de renovación nacional del diputado Jorge Durán que implicaría el retiro de todas las personas de todos los fondos de FP si ellos así quisieran hacerlo y vamos a ver el detalle en qué consiste este proyecto y que en realidad no es el único empujando cosas así porque nuevos proyectos de retiro de los fondos de pensiones están siendo empujados también por otras personas como el caso de Pamela Giles aunque no por el 100% todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Leonidas Carrasco Letelier y Dun Eidan que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales el diputado Jorge Durán de Renovación Nacional por parte de la centro derecha acaba de proponer el retiro del 100% de los fondos de AFP y esta vez hay que dejarlo bien claro que es un retiro de verdad del 100% de los fondos de AFP porque recordemos que en el pasado por parte de la UDI el diputado Alessandri también propuso retiros de este estilo pero no eran realmente del 100% era para pasar de una AFP a otro fondo de AFP inembargable pero en realidad no eran retiros del 100% le ponían ese nombre pero era un falso título pero este retiro del diputado Durán si es un verdadero retiro porque implica que las personas puedan sacar la totalidad de sus fondos sin importar cuánto tengan todavía en las AFP en el momento que ellos quieran y sin un límite de tiempo y que no sea obligatorio sino que es completamente voluntario y está hecho en etapas ahora, antes de que veamos un poco el detalle de en qué consiste este proyecto hay que entender por qué lo propone y él dijo que, y cito vengo a adelantar la navidad para todos los chilenos y chilenas hoy ingresé a trámite legislativo el proyecto que permite el retiro del 100% de los fondos de pensiones las platas son de las y los trabajadores y a ellos hay que devolverlas feliz navidad 2021, retiro del 100% ya y debo decir que el argumento que da tiene toda la razón porque el dinero que está en las AFP no son de línea de las AFP, de esos corporativistas no son tampoco de los políticos que lo quieren estatizar el dinero que está en los fondos de pensiones que de manera forzosa se obliga a las personas a cotizar ahí es de los trabajadores y como es de cada uno de los trabajadores fruto de su esfuerzo es tan solo lo lógico y lo que corresponde que las personas puedan decidir qué hacer con su propio dinero porque el dinero de las pensiones debería poder ser decidido a libre disposición con las personas como ellos quieran qué hacer con él porque es fruto del trabajo de años y años de personas y especialmente en momentos actuales como que en los cuales muchas personas tienen problemas económicos o hay incertidumbre política mayor razón todavía para que las personas puedan decir qué hacer con su dinero y no tengan que estar obligados a dejarlos en las corporativistas AFP ni tampoco a temer que el Estado vaya a tomar control sobre ellas como hay un temor bastante grande y en razón de eso el diputado Durán da ese argumento que tiene toda la razón al decir que esto es de los trabajadores porque claro que lo es, es de los trabajadores pero no se queda solo en eso sino que también dice que no hay nadie mejor que la propia ciudadanía para decir cuándo y cómo utilizar dichos recursos económicos lo que forman parte de su patrimonio y que también él dice que con el nuevo gobierno se ven amenazados por una eventual expropiación entonces debo decir que los argumentos que están aquí me parece que son sumamente razonables y no puedo criticarlo en sí sí porque hay muchos sectores dentro de la izquierda que hasta presentaron proyectos de ley recordemos el proyecto de Probosti y de Navarro en esta dirección que buscaban hacer la nacionalización de los fondos de pensiones entonces es un temor razonable y además no se basa solo en una campaña del terror o decir esto es malo menciona el elemento del terror pero el argumento principal sigue siendo el argumento moral que no hay nadie mejor que una persona que uno mismo para decir que hacer con su dinero que el dinero es de los trabajadores y que ellos deben decir que hacer con él y debo felicitar esos argumentos porque lo que está haciendo aquí el diputado Durán que vemos en ese caso es decir oigan esto está es mal que la gente se le obligue a esto cada uno debería poder decir que hacer con su propio dinero porque es lo correcto y además hay un peligro de expropiación así creo que deben ser los argumentos siempre primero va el argumento de lo que es justo de lo que es correcto de lo que es moral y ante eso son los otros argumentos porque no hay nada más importante incluso más allá de los datos que aquello que es correcto porque la moralidad lo que es correcto la justicia es lo que corresponde primero ante todo y por eso creo que es un muy buen argumento que se presenta por el diputado Durán entonces me parece excelente y dentro de eso él lo señaló que tiene ciertos detalles este proyecto no es que se pueda retirar toda la plata inmediatamente porque eso podría generar inflación ahora esto va a generar inflación claro porque si todos deciden retirar su dinero claramente eso va a ser una situación que va a devaluar la moneda aumentar la inflación y eso va a generar problemas económicos y que tal vez incluso podría haber una estrategia por parte de la derecha con respecto a eso lo vemos un poco más adelante pero cómo será esto que si tú tienes menos de un millón de pesos ahorrado o de lo que quedan tus fondos de pensiones vas a poder hacer el retiro del 100% sin problema en una cuota pero si tienes ahorrado más de un millón de pesos más que eso sin importar cuánto sea el monto también vas a poder retirar todo pero no al tiro primero se te va a dar la mitad de todo lo que tengas ahorrado así que imagínense que alguien tuviera no sé 100 millones de pesos puedes retirar 50 primero y pasado un tiempo podrás retirar la segunda parte que te lo van a trancar pero pasado un plazo para que justamente no haya una sobrecarga de dinero y no se evalúe demasiado el valor de las acciones y por lo tanto la pensión entonces se te da primero la mitad de lo que tienes y pasado un plazo que ahí se tiene que determinar cuánto es te pasará la otra mitad pero que esto permite que las personas tomen control de manera directa si es que quieren hacerlo sobre la totalidad de sus fondos de pensiones lo que claramente es una garantía de las personas sobre su propio dinero especialmente en un gobierno que quiere hacer una eliminación eventualmente del sistema de AFP que no es una gran maravilla pero que se está reemplazando por un sistema controlado por completo por los políticos y el estado y por mucho tiempo han sido sectores principalmente de izquierda y yo los he felicitado por eso que han empujado los retiros diciendo que ese es un dinero de los trabajadores y si son consecuentes con esta propuesta que ahora viene del sector de la derecha y yo por eso siempre digo que las ideas hay que valorarlas no importa el sector que vengan sino si son buenas ideas siempre que sigan los principios de uno pero si son consecuentes en esos mismos sectores de izquierda que usaban ese discurso hace tan solo unos meses deberían apoyar por lo mismo este proyecto porque es la misma lógica es el dinero de los trabajadores que es fruto de su esfuerzo y por lo tanto deberían tener la libertad de poder decir que hacer con él lógico ¿no? lógico y esto ha sido criticado por algunos por un lado algunos dicen que esto es populista que no corresponde sectores de izquierda algunos también lo critican porque ahora que van a llegar a ser gobierno quieren tener mayor control sobre esos fondos de pensiones que hay ¿no? otros en la derecha también se enojan porque son corporatistas que defienden a la AFP entonces dicen no, no puede ser no hay que sacar el dinero y otros dicen pues esto genera un descalabro económico pero al final hay que ver aquí que es lo correcto y es el dinero de cada una de las personas y en un momento de incertidumbre como el actual hay que dejar la libertad de las personas a decir sacarlo o no tal vez algunos lo van a dejar ahí creen que no pasa nada otros quieren sacarlo otros tal vez una parte pero es decisión de cada uno entonces debo felicitar este proyecto y mencionar que en realidad no es el único que empuja este tipo de cosas sino que también Pamela Giles está empujando nuevos retiros aunque a diferencia del retiro del diputado Durán que es de la totalidad de los fondos de pensiones el de Pamela Giles es tan solo el 10% y está empujando el quinto retiro del 10% de las AFP el cuarto retiro fue rechazado diciendo que este es el último que pueden hacer en un año porque ahí es el límite que pueden hacer entonces está pidiendo que se apruebe y que ojalá Boric sea el que empuje el retiro del 10% ahora yo dudo que eso se termine aprobando per se porque el cuarto retiro fue rechazado porque sectores de la derecha no quieren aprobar ni un retiro lo hemos visto con el tiempo y sectores de la izquierda tampoco porque muchos lo rechazaron en su momento y Boric mismo no estaba feliz con los retiros de la AFP pero una propuesta tanto la de Durán como la de Pamela Giles que espero que ambas sean aprobadas y que deberían ser aprobadas con apoyo de sectores en la izquierda y la derecha porque ha habido apoyo a esas políticas de manera transversal con el tema de los retiros de los fondos de AFP y ahora en el nuevo congreso que va a haber en el cual están todos tan igualados si toda la derecha por ejemplo apoyara el retiro del 100% es cosa que consigan el apoyo de un senador de centro izquierda y de unos pocos diputados que ahí podrían ser los del partido de la gente en la Cámara de Diputados y se aprueba la ley y lo mismo con la izquierda con el proyecto del quinto retiro de los fondos de AFP también podría ser aprobado fácilmente porque tienen casi la mitad un poco más de la mitad disculpen en la Cámara de Diputados y exactamente la mitad en el Senado también se podría aprobar va a depender del nuevo congreso pero vamos a ver cómo se dan las votaciones porque probablemente al nuevo congreso le toquen estos nuevos proyectos y espero que se terminen aprobando vamos a ver depende un poco de los nuevos diputados electos de la derecha de la izquierda y me encantaría ver también cómo votan los del partido republicano y los del partido de la gente con respecto a esta propuesta del retiro del 100% de los fondos de AFP que espero que lo aprueben porque es el dinero de los trabajadores y corresponde a ellos decidir qué hacer con él y algo que es relevante es que claramente esto va a generar algo de inflación porque habría mucho dinero saliendo a circulación y va a generar ese problema económico sí pero el dinero de las personas pero algunos dirían incluso y esta es una acusación que se está haciendo que casi que es una estrategia a la derecha porque si se hace el retiro del 100% la gente ha recuperado gran parte de su dinero pero va a generar inflación eso va a generar problemas económicos y Boric va a ser el nuevo presidente con problemas económicos y esos problemas económicos se extenderían probablemente hasta la votación de la nueva constitución entonces si a la nueva constitución que se va a votar a favor sería como un referéndum del gobierno de Boric podría afectar su aprobación si se aprueba el retiro del 100% porque eso al generar problemas económicos va a hacer que parezca inestable el gobierno de Boric y por lo tanto muchas personas tal vez voten en contra entonces algunos piensan que al mismo tiempo que una estrategia a la derecha de ganar popularidad y salvar los fondos de FP al mismo tiempo tiene la ventaja de que al generar inestabilidad económica en el gobierno entrante le haría más difícil las cosas a Boric y beneficiaría a la derecha en el largo plazo eso hay que verlo si es que le funciona o no pero espero que se apruebe esta propuesta porque es lo correcto pero que les parece este proyecto retiro del 100% los fondos de FP les parece bien les parece mal que le parecen también las posibles consecuencias económicas de esto y que podrían perjudicar a Boric y la nueva constitución todo eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!